Son gominolas. Oye, muy bonito. Las gominolas las come y no se las veis aquí a los que comentan, ¿no? Os voy a dar. Las gominolas son el ingrediente secreto de Dynamics. Era súper. No, 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 pero es cierto. Es que yo siempre la he visto con una bolsita de gominolas guardada. Y poco a poco se la... Bueno, Dick Tracy repite contra el Hackumen de Gea. Chan, 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 chan. Luz es cuarto final. ¡Vamos allá! Allá vamos. Obtendrá la venganza o Gea se impondrá. Va a ser duro, va a ser duro, porque se me ha encontrado en Pulse, se conocen ya. ¡Voy! Ahí estamos, fijaos. Voy. Y ese Oroboros no va a ningún lado. Low head y Dynamics continúa con combo. Presiona que... La presión se va por un poke rápido de Gea. Ahí vuelve otra vez Dynamics. Hace otro intento. Sigue presionando. Le ve y hace anti-aéreo. Tiene que tirar de Bulse. Ahí va. Oroboros, Jaskar y... ¡Ey! No tenía barra para hacer un... Overhead, overhead. ¡Oh! El chip ahoy, chip ahoy. Chip ahoy. Ahí va. Que manda analistas que Pulse es el C, pero como un matado, ¿eh? ¡Vamos! Como unas patatas de Chumui. Exactamente. Bueno. Mira, mira, que Gea tiene todas las magatamas. Gea ha fallado ahí ese Luz que podría haberlo puesto por delante. ¿Me ha vuelo o un Hot Engine? Oroboros. Oroboros. Que no le lleva ningún lado solamente a Dolor por Gea. Gea ahora es el que lleva la iniciativa. Lo tiene contra las cuerdas en la esquina. ¡Oh! 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 Ha jugado perfectamente. Oroboros. Pensaba que iba a tirar de Overhead. No, no. Necesita ahí. Oroboros. Oroboros. ¿Decide esto o no decide? ¡No! Se le levanta. Se le ha equivocado. Muy correcto. Gea puede ser el C, pero con un J, pero con un J, va a asegurarse que cae. A poca vida de nuevo, ¿eh? Muy bien, muy bien por parte de Gea, que lleva la iniciativa. Bien, Oroboros lo utiliza para impulsarse. Overhead. Overhead, que termina con combo, lleva a esquina a Gea. Le intenta hacer reset. Falla. Es entiaéreo, no le ha llevado todo a ningún sitio tampoco. Oroboros, tanteando la pantalla. No se atreven a entrar en el juego. Overhead, no le llega a ningún sitio. ¡Oh! Bueno ahí. Pocao suelto, se ha conseguido no firmar ningún lugar. Oroboros, y se mete en la guardia de Gea. Otra vez, lo vuelve a llevar a la esquina. ¡Oh! Gea no huele, le mete esa contra. Lo tiene ahora en esquina. Gea con shit con ocho batagamas, así que puede hacer lo que quiera. ¡Vamos! Puede hacer de todo. Tienes un mugrequino. Y poques. ¡Ey! ¡Te lo he puesto a ver! La vuelta le dio a Potentín, que recordemos que por muy potente que sea, sigue siendo bastante lento. Ahí lo tienes. ¡Oh! Lo vuelve a llevar a la esquina a Dynamic. Ya se ha acabado sin maga, Tama. El Void detiene a Dynamic. Le aplica el Nub. ¡Correcto! ¡Muy bien, correcto! ¡Oh! Se bustea y lo huele. ¡Muy bien, buena ligera de Busy, señor! ¡Vamos! ¡Qué campeón está hecho Gea! ¡Madre mía! Que puede haber perdido entre Frank Bottle, pero dice, no quiero que me eches Navi, que voy a mandar yo a casita. Porque recordemos que efectivamente el que pierde aquí se queda quinto y fuera del torneo. ¡Chan, chan! ¿Quién será a quién será? De momento, Gea lleva las de ganar. De momento, Gea lleva las de ganar. De momento, de momento. Así que a saber cómo se va a dejar. El escenario de los datos puede que defina todo. La verdad es que no es muy épico que digamos, pero vale. Épico, maldita sea. Esto es lo juridamente más épico que existe. Hombre, podría ser peor. Que está en el general training que da asco. Pero bueno, vamos a ello. Chips Ahoy para todos. Efecto. Overhead. Muy buena. No lo ve Gea. Va a esquina. Tantea con Oroboros. Ahí, conseguido. Dale, tira de Bulls. Dice, volvamos a empezar. Que ahora vienen mis contras. Pero no, sí. Ahí. Oh, Tenjin. Vamos a ver cuántas veces se dan. A ver si esta vez se le va al otro lado. ¿Se puede seguir haciendo en mitad de parte? Ahí, lo vuelve a llevar para el otro. 4.400, 4.500. Otra vez, Loop. Y se le zapa. Upa, uh, bueno. Para atacar. Uy, la ha pillado bien. Goiz, entre medio, pero no va a continuar. No quiere comerse a Goiz. No puede comerse a continuarlo. Ahí, la ha pillado en Couter. Roman Cancel. Lo tiene en esquina. Loop. Hablamos de Loop. Sí, sí, sí. De Loops. ¿Qué no sé? Se acaba de ir a una posición ventajosa. Ahí. Uy, buena. Buena. Esta vez ha intentado evitar un poco más de daño para aprovechar el wake up. Exactamente. Se ha intentado aprovechar de la tensión. De hecho, Gea se le ve un poquito desconcentrado ahora. Dice, pero ¿cómo me he podido comer esa? Couter en Oroboros. Buena ahí. Le va Oroboros para todos lados. 2.600, muy correcto. Gas Guard. Gea buscando una contra segura. Le ve la presa Dynamic. Amaga con Oroboros. Ahí se le ha lanzado. Counter. No hace combos. Le intenta hacer un close-up. Vaya. Ese Oroboros lo vende, pero Gea no lo aprovecha. Tiene que tirar de push. Void en medio de la pantalla. Antiaéreo doloroso. Lo tiene en esquina. No tiene ni por tanto loop. Loop. Seguro esta vez. Lo fallo de nuevo. Ay, counter. Ese salta con los J.B. Ese Oroboros que ha hecho Gea. Lo tiene en esquina. Mucho dolor. Daño en azul. Aprovecha el wake up. Continúa. Resetea. Golpe bajo. Muguin. Delante. Gas Guard. Podría haber marchado ahí la presa. Cuidado. Se salva del Void. Lo ha visto a tiempo Dynamic. Más Void. Fíjate los close que está haciendo. Muy buena Gea. Ahí. Ese anti-aéreo. Lo ha intentado para llevar prioridad. Lo cogen counter. No lo aprovecha Dynamic. Crash de golpe. Sí. Aquí con un toque. Gea continúa ganando Magatanas. Se le va al intentar hacer el cross-up. Pero no golpea. Salta por el otro lado. Los dos muy técnicos. Uno buscándole el error. Y el otro buscándole la apertura. 15 segundos antes de que acabe el combate. Tienen que irse dando prisa. Gea. Gea ahora va a ir hacia atrás. Entra en un juego menos muy complicado. Sinceramente. Lo consigue. ¡Oh! ¡Lo tengo que ir! ¡Mis! Va a ir muy justo. ¡Ah! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Ay, no! Si se separa. Depende del golpe. ¡Oh! Gana Dynamic. Por la mínima y por tiempo. Pero gana. Ahí se acerca la zama lentamente. Uno a uno. Vuelve a eliminatoria. Esto ha sido un poquito menos épico. Pero igualmente es funcional. Es eficaz. Y por lo tanto es válido. No hay mucho más que decir este tema. Gea a modo de las manos intentándose quitar los nervios. Seguramente lo mismo de circulación en los dedos. Se concentran ambos. Fijaos cómo están. O sea, fijaos tan serios. Están preocupados. Se juegan mucho, ¿verdad? Se juegan demasiado. Tu torneo es lo que tiene de los mejores jugadores de toda España. No pueden caer tan pronto. No quieren caer tan pronto. Da mucha rabia. Se come el Boyd que él mismo ha creado. Intenta ir por abajo. Pero el poco de la banderilla lo coge. Ey, cuidado. Ese antiaéreo igualmente lo ha castigado. Un poquito. Golpe bajo. Engaña con esta apertura. Nos viro. Counter. Gea lo lleva a esquina. Oh, antiaéreo. Que falla, Gea. Boyd. Madre mía, Gea. Qué vicio tiene. Gastándole los oroboros. La reacción no es muy buena. Pero Gea está... O sea, le ve nervioso. Ahí lo tiene. En el el Bulls. Pero, uh... Y no continúa el combo. Dey, ese Boyd. Muy correcto. Claro. Gea necesita hacer daño. Ahí va. Lo tiene en esquina. Ahora es cuando tenga que aprovechar. No ha huido. Aprovecha y le mete el combo con Hot Engine. Veremos a ver de cuántos años estamos hablando. No sé mitad de pantalla. Tiene un poco complicado. Prefiere hacer el combo sencillo para mandar el esquino a la vez. Y una repetir. Veremos a ver si busca un wake up o máximo daño. No, aquí hace el combo largo. De ahí. El wake up y se lo para. En el último momento busteará. No, todavía no bustea. Podría haber hecho mucho daño. Se ha esperado el Bulls y los ha apartado. Dinámica arriesgará. Yo creo que arriesgará. Creo que va a hacer ahí. Pero no ha podido confirmarlo. Puede quitarse. Tiene un 100% de Barrier con el Boyd. Muy buena para Goa. Muy buena para Goa. Lo que va a hacer. Sí, ahora no hablamos de loop. Lo voy a llevar al esquino a la vez. Ahí está. Ahí lo tenemos. Intenta el cross up No les vale Por arriba Overhead Hot engine Este lo tiene muy mal GA en esta Hot engine Y tenemos el pequeño loop Del chips Muy buena Le dice Toma galletitas con chocolate En viruta Uno a uno Están que se salen los dos Es complicado Es complicado El Chiki va a ganar aquí Muy igualados Ambos un nivel muy parecido Counter Aprovecha Dynamic No perdona Mete el combo Lo mete un poquito en esquina Busca otra vez Jaskar por parte de GA Ahora no acertándole También con las contras Pero si con los Voids Ahí El poke que lo lleva lejos Counter Aprovecha Aprovecha ahí Dynamic No termina Pero 1212 Dice bueno Pues eso que me llevo Void por parte de GA Muchas Magatamas Buena Muchas Magatamas Es equivalente a mucho daño Te tengo en esquina Dynamic Si lo observo Epa Daño azul Si él hace que está esperando Guardarla hasta Ahí Aprovecha el wake up Sigue la presión Lo tiene Uy Cuidado Huye Dynamic Los dos muy igualados Se ha sacado una presión Ese counter Todas las Magatamas Puede hacer mucho daño Lo lleva esquina Void Cuidado Huye de ahí Amigo Te tiene en esquina Que ahora mismo Va a punto Ambos con un boost Vaya una presa Puede meter El Astra O sea Burko Lado que falla Pero da igual El boost también Lo tira a GA Ambos han tirado Burks Presa en el aire Hot Engine Se monta Ahí el amigo Dynamic El MT Aprovechará El wake up No Lo aprovecha GA De todo momento Y descalifica Dynamic Igualados Se dan la mano Ese es el espíritu